Hoy chicos vamos a hablar de la skin de Omega, una skin de la temporada número 4 que se está volviendo a hablar de ella debido a unas posibles filtraciones que ensayarían los desafíos de Omega ahora mismo dentro del juego. Vamos también a ver las referencias que Epic nos está dejando conforme a esto y lógicamente la posibilidad de si Omega, los desafíos de Omega pueden regresar a Fortnite. Estos que estáis viendo por pantalla chicos serían los desafíos de Omega, estos desafíos que salieron en la temporada número 4 y que nos hacía falta llegar hasta el nivel de 80 de la temporada, no del pase de batalla para conseguir el nivel máximo de este personaje. Una auténtica locura porque es que lo máximo yo que he podido conseguir de temporada, de nivel de temporada ha sido simplemente llegar al nivel 70 que ya es muchísimo. Dos imágenes chicos ahora mismo están dando mucho de lo que hablar. La primera sería esta chicos en la que veríamos la nueva interfaz de desafíos y justamente con los desafíos de Omega en la en centro. Es una pasada si esto de verdad vuelve a Fortnite, yo espero que sí. Dentro de estos desafíos lo que podríamos ver sería esto y encima con una interfaz española que normalmente las filtraciones pues siempre las vemos en inglés y demás pero esta parece ser que estaría en español. Lo que vemos justamente cuando entramos en estos supuestos desafíos veríamos las diferentes fases de Omega y que para conseguir la skin de Omega al máximo, la fase máxima, nos harían falta 200.000 de experiencia. Ahora se me plantean dos posibilidades. La primera que esto sea fake porque 200.000 de experiencia ni mucho menos se traduce con el nivel 80 de la temporada que tendríamos que conseguir cuando salieron estos desafíos en la temporada número 4. O la segunda posibilidad Epic haya reducido lo que nos costaría conseguir la fase máxima de este personaje debido a que lógicamente es que esto era como imposible conseguir Omega al máximo. De hecho muy poquitas personas, solamente los más viciados consiguieron Omega al máximo. Antes de continuar con el vídeo recordaros chicos que estamos haciendo un sorteo de 1000 pavos para Fortnite. El sorteo va a terminar dentro de 3 semanas y si queréis participar lo único que tendríais que hacer sería estar suscritos al canal o suscribiros si todavía no lo estáis. El segundo requisito dar me gusta a este vídeo y el tercer requisito comentarme Omega por los comentarios. Como estáis viendo por pantalla chicos la descripción de Omega sería solo puede quedar uno y justamente en un post oficial de Epic Games, de un trabajador de Epic Games como estáis viendo por aquí pone solo puede quedar uno. Y el tiempo de descarga de la actualización comienza mañana, bueno este es un post antiguo que justamente sería del miércoles 6 de este mes. Por lo tanto podría ser una referencia bastante pero que bastante guay a Omega. Ahora mismo chicos dentro de los archivos del juego no tendríamos los desafíos de Omega añadidos. Es decir que esto al menos por ahora no lo van a añadir Epic Games o no lo van a sacar de nuevo pero puede ser que en un futuro con todas estas referencias que hemos estado viendo de Omega y de que Epic Games tiene al tanto que nosotros queremos que estos desafíos salgan de nuevo o que regresen. Pues puede ser que en un futuro vuelvan a Fortnite. Recordad también chicos que en la tienda de objetos podéis poner mi código de apoya a un creador. Yo estoy eternamente agradecido con todos los que me estáis apoyando. Es simplemente poner este código en la tienda de objetos abajo a la derecha. By Six Y T. Este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.